Hola a todos y bienvenido al cofre de alexandros hoy día vamos a aprender a hacer un aumento en el centro del tejido con puntos cruzados este aumento lo vamos a ocupar en el taller número 8 los dejo entonces con esta explicación vamos a aprender a hacer entonces el aumento con puntos cruzados en el centro del tejido ya yo aquí urdí 20 puntos y tejí una corrida por el revés aquí yo voy a dividir por la mitad si urdí 20 son 10 para cada lado pero necesito dos puntos en el centro entonces voy a tejer nueve puntos y ahí vamos a cruzar los puntos y vamos a hacer el aumento este tipo de aumento lo vamos a ocupar en el taller número 8 entonces vamos a tejer nueve puntos al derecho 1, 2, 4, 6, 8 y 9 entonces aquí vamos a hacer el aumento y para eso vamos a levantar este punto y lo vamos a tejer pero cruzado ahí para que no me quede orificio igual como lo hicimos en el aumento múltiple y aquí estos dos puntos voy a tejer los voy a cruzar entonces tejo el segundo punto y tejo el segundo punto lo dejo por detrás se fijan ahí me queda cruzado y aquí levanto la lana ahí y la dejo también cruzada y ahora tejo los puntos que me quedan que deberían ser nueve 4 5 7 8 y 9 y ahora vamos a tejer la corrida por el revés sin aumentar puntos 4 6 Hype 8 9 10 8 9 8 9 10 11 12 12 13 13 Y nueve Ahora En esta Una, dos Tercera, cuarta corría Vamos a tener que tejer Diez puntos Porque yo tejí nueve y aumente uno Entonces tejemos ahora Diez puntos Nueve y diez Y aquí volvemos a aumentar Levantamos esa lana Y la tejemos Cruzada tal como está Ahí Y aquí tengo los dos puntos Y los vuelvo a cruzar Tejo el segundo punto Por detrás del palillo Y después tejo el primer punto Y aquí tengo que aumentar Levanto ese punto Ese punto es a la mitad Y la tejo Al derecho Y termino la corrida Está muy chico todavía Entonces no se nota Vamos a tejer un poco más Repitiendo lo mismo Pero no se tienen que olvidar Que cada vez O sea, en cada corrida Por el derecho Como yo aumente un punto En la corrida anterior Tengo que tejer un punto más Entonces aquí vamos a tejer La corrida por el revés Y aquí vamos a tejer Y aquí vamos a tejer Y ahora la corrida por el derecho Tengo que tejer Once puntos Porque yo partí con nueve Aumenté uno Tejí diez Y ya tejí Aumenté otro Entonces ahora tengo que tejer Once puntos Nueve Y diez Ahí Y once Se fijan Ahí me está quedando Los dos puntos cruzados Y aquí vuelvo a repetir Tejo el segundo punto Por detrás Ahí Y después tejo El primer punto Y aquí Vuelvo a aumentar Levanto la lana Y la tejo Cruzada Y termino La corrida Uy se me salió un punto Ahí Y ahora vamos a tejer La corrida por el revés Esto lo vamos a ir repitiendo Hasta que alcancemos ¿No cierto? La altura De los puntos Que yo necesito Aumentar Y solamente Se aumenta Por el Derecho No se me salió un poco No se me salió un punto Me salió un POC Y aquí Que yo necesito y ahí se fijan que yo no sé si se alcanza a notar pero ahí van ahí va los dos puntos cruzados vamos a seguir tejiendo para que nos quede bien claro bueno aquí yo ya tejí un tramo como para que se me note el aumento se fijan que así va quedando los puntos cruzados ya entonces ahora que vamos a hacer vamos a cerrar los puntos para terminar la muestra entonces vamos a tejer dos puntos juntos como cerramos digamos en forma normal yo aquí llegué a los dos puntos que iba cruzando entonces como voy a cerrar esos puntos voy a cruzar los puntos ahí y ahí tomo el primero y ahora paso el segundo punto entonces ahí se fijan me quedaron cruzados entonces voy a cerrar los puntos cruzados tal cual hay uno y ahora el otro se fijan entonces me quedan cruzados y no me quedan rectos y ahora sigo cerrando en forma normal y ahora sigo cerrando ya ya se fijan así ahí vamos a retroceder un poquito no, no la puedo retroceder voy a correr la muestra así así quedó el aumento en el centro ahí está ahora se los voy a acertar para que lo vean se fijan que nos queda de esa forma ahí ahora si yo lo giro se aprecia mejor ahí bueno esto fue todo por este video espero que les guste si les gustó que le den un like y los invito a suscribirse a mi canal gracias a todos por la audiencia nos vemos en el próximo video chao chau chau chau